¿Qué es el calabozo? Yo sigo viviendo acá, ¿viste? Más o menos. Me ha cambiado un poco, pero... Pero en lo fundamental me mantengo igual. Presidenta Mojica, personalmente, tiene una credibilidad extraordinaria. Como tuve mucho tiempo en los años del calabozo, he intentado conocerme. Y en eso estoy. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Yo tenía de afuera y él de adentro. Es muy difícil que alguien que estuvo preso, que estuvo en la lucha armada, estuviera de candidato a presidente y después finalmente llegara a presidente. Tenemos que empezar por dar, porque son gurises. Los gatos, los que se están criando. Pero ese salto cultural lo dio la gente, porque la que puso los votos fue la gente. Los gatos, los que se están criando. ahora, que estoy ocupado